¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Pues estoy aquí de nuevo, ahora ando resolviendo misterios, que no, no es el de los cartuchos de ET que fueron a enterrarnos, eso ya fue. Este, bueno, andamos con otro misterio que hay un secreto ahí que hay en los videojuegos, que ah, qué bonito era antes, ya ven uno que iba a las maquinitas, que le decían, ah, sí sale el desnudality en el mortal, o que le decían, ah, mira, sí sale el, si la pasas con todas tus vidas y sin perder ningún round y parándote en un pie, saltando tres veces, sacas algo, u que, ah, qué preciosos tiempos aquellos, pero bueno, no, es para un juego, el Killer Instinct del Xbox One, este, que es un secreto que ahí nosotros habíamos visto por internet, mi hermano y yo, y que Shadow Jago, que Shadow Jago, a veces alguien ahí en las retas anda jugando con el Shadow Jago, nosotros decíamos, bueno, pues ese Shadow Jago, ese, es un, lo, se lo dieron en exclusiva a los que compraron membresías del Day One, este, pero ahora con nuevas actualizaciones veías tú el escenario, el del, el de Shadow Jago, pero no lo puedes escoger, dijimos, mi hermano, bueno, más yo que mi hermano, porque mi hermano es de, ah, voy a jugar un RPG, y estar, estar, estar ahí en las letras, y decir, oh my god, pero bueno, por eso piénsele, chau, pues, no puedes jugar Grand Theft Auto y andar pateando prostis, piénsele, los videojuegos nos hacen pensar, pero bueno, ya dijimos, vamos a ver cómo se saca ese condenado escenario, y este, y también anduvimos viendo ahí en internet, pero no queda todo lo de internet, porque también hay mucho fake, ya cualquiera también puede editar y hacer cosas en video, pero bueno, y dijimos, Sánchez, pues como, no, pues ahora con la nueva actualización en el modo arcade, este, cada personaje tiene tres finales, les voy a explicar más o menos cómo está la onda de, de sacar los finales, que es como en el, en el, en la Arcadia, en el Killer Instinct 2, no sé si en el God se lo hayan dejado, finales alternativos, este, un ejemplo era Orkid, que ya ven que es hermana de Jago, ups, ah, si ya lo debe saber todo, ok, pero bueno, y en el Killer Instinct 2, este, si le hacías el, no mercy, ultimate, ultimate, porque ya les quitaron, bueno, el no mercy eran como los fatales, ya, que se marean pum, el no mercy era, en un combo marcabas una secuencia y les, les hacía ese fatality y les baja todo lo que les restaba de vida, pero a mí me gustaba más al estilo de Orkid, pero bueno, este, consistía en de que si con Orkid le ganabas a Jago, si le hacías ese, ese, ese ultimate o no, este, te salían dos distintos finales, así con varios personajes, este, pues bueno, en el de Xbox One, este, cada uno tiene tres personajes y todo consiste en los, en que en el modo Arcade son siete personajes, siempre el último, el final boss va a ser Fulgor y el penúltimo, el subjefe, este, siempre te lo van a dejar fijo, o sea, el chiste está en, en estos dos, en el subjefe y en el jefe final, este, un final lo sacas, si le haces, si lo terminas con ultra al subjefe y al jefe final, si sacas un, este, si le haces el ultra al subjefe, pero al jefe final no, sacas otro final, y si le haces el ultra, si no le haces al, al subjefe, pero al, al Fulgor, al jefe final sí, sacas el otro final, y bueno, así saca los tres finales, o sea, jugamos todo, nada, bueno, y ya dijimos, no, pues como, le puse a pensar, le dije, ah, como en Street Fighter de Super NES, nos pusimos a acabarlo sin perder ningún solo round, nada, le dije, más reto, son siete personajes, para sacar a Shadow Jago, este, tienes que vencer a los seis primeros, sin perder ningún round, que es Supreme Victory, y a los seis, terminándolo con Ultra Combo, así se va a brincar a Fulgor, y vas a llegar a Shadow Jago, inténtelo mis chavos, inténtelo, de veras ya llegar a él, eso ha sido un logro, porque es así como Cyber Akuma, de esos imposibles que tienen poderes por todos lados, sáquenlo, ya si lo pueden sacar, pues pónganse en contacto conmigo, mándenme a ver qué tal andamos, ahí para las retas, este, mi Gamertag, Axie Studios SLP, este, yo los dejo mis chavos, ya aquí hay un reto, a ver, pero para que me manden video, el video, el que estuvimos pasando, ese, yo lo saqué, ese, o sea, es grabado, de, lo quería grabar desde que se saltó, pero ya no se pudo, porque ya ven que el Kinect a veces se atora, y eso que ya no va a ser necesario, ya dijo no a Mike Fox, bueno, ahí nos vemos, chavos, bye.